Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Fernández. Para los que no me conocen, hacemos videos para YouTube todas las semanas. Así que bienvenidos a este nuevo video de miércoles. Después de esa intro tan inspiradora, o sea, yo la veo y veo los lugares en los que he estado, entonces me traen buenos recuerdos. Bueno, para los que no saben, yo trato de subir videos los lunes, los miércoles y los viernes. Los miércoles generalmente estamos subiendo videos sobre tecnología, sobre fotografías y cosas así. Así que hoy vamos a hacer una sesión de fotos en Houston y quiero que me acompañen. Toca estar viajando bastante, entonces eso es uno de los motivos por lo que a veces ven videos en Estados Unidos, después ven videos aquí en El Salvador. Les quería contar, fíjense que en esta ocasión yo estaba en Los Ángeles y mi familia se había ido para Houston. Entonces aprovechando logré conseguir un vuelo que me iba a transportar de Los Ángeles para Houston. Es la segunda vez que tenía un vuelo interno dentro de Estados Unidos. Hoy estamos en el aeropuerto de Los Ángeles, pero no nos estamos regresando para El Salvador, sino que tenemos un vuelo interno aquí en Estados Unidos y nos estamos tratando para Houston. Bueno, ya acabamos de pasar la seguridad. Les cuento que en los vuelos locales, en los vuelos nacionales, siempre se pasa igual la seguridad. Es lo mismo. Pero sí, yo no me confiaría, de verdad les digo, yo no me confiaría a venir una hora y media antes. Había bastantes personas y ahorita ya estoy a la hora de abordar, solo compro algo de comer. Pero en este viaje a Houston pasaron cosas bien interesantes que les quería compartir. Por primera vez en mi vida me invitaron a un juego de béisbol. A las personas que tuvieron la amabilidad de invitarnos, Katy y su novio fueron unas personas de verdad muy muy lindas. Desde el momento en que uno va al estadio, desde el momento en que uno comienza a caminar en los pasillos del estadio, o sea, la gente de ahí apoya a su equipo, aplaude. ¡Oh, mírate este estadio! Un juego de béisbol, que es la primera vez que voy a instalar uno. Y se ve, se ve como cuando está encerrado como un juego de playstation. No les miento, de verdad, los sonidos, todo, todo bien americano. Creo que no hay nada más americano que venir a un juego así. ¡Oh, mírate este estadio! Estuvo extremadamente divertido. Desde que entramos hasta que salimos fue una experiencia muy buena. Aprovechando que estaba la familia, decidimos hacer una sesión fotográfica para la cual su servidor iba a estar encargado. Así que fuimos al downtown de una ciudad principal de donde nos estábamos quedando y fuimos a hacer fotografías. Casi en toda esta sesión fotográfica estuvimos usando el Sigma 35mm 1.4. Con esto no quiero decir que no se puedan sacar fotografías muy buenas con otros objetivos. Pero recuerden, comienza con lo que tienes, comienza ya y comienza sin estar preparado. O sea, arranquen, no importa con lo que tengan. ¿Qué les puedo decir? La sesión fotográfica estuvo muy buena y prácticamente yo aquí me voy a despedir. Y recuerden que se pueden suscribir a este canal dándole aquí abajo. Clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que puedan ser notificados cada vez que subimos video. Así que muchas gracias de verdad y los veo en la próxima. Que disfruten las fotografías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!